Bienvenido a una lección sobre cómo encontrar dos soluciones a un problema de valor inicial de primer orden en un punto dado donde no hay una solución única. Así que acabamos de discutir eso. Si tenemos una ecuación diferencial de primer orden en esta forma aquí, con esta condición inicial, si la función f y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas, en una región rectangular definida aquí que contiene el punto x bajo cero, y bajo cero desde la condición inicial, entonces existe un intervalo centrado en x bajo cero, y una función única y de x definido en el intervalo que satisface el problema del valor inicial. Así que ahora veremos el caso en el que tenemos un punto que no está en esta región rectangular, y luego encontraremos dos soluciones al problema del valor inicial. Por lo tanto, queremos mostrar que el problema del valor inicial no tiene una solución única dada esta condición inicial, y luego encontraremos dos soluciones al problema. Entonces, comenzaremos por encontrar la región en la que tendríamos soluciones únicas, y luego ver dónde se compara con este punto aquí donde el punto es cero, cero. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que esto ya está en forma estándar. Por lo tanto, f de x coma y es igual a 3 y al 2 3. Y ahora encontraremos la derivada parcial de f con respecto a y. Esta función solo contiene y, por lo que es bastante sencillo. Tendríamos tres veces dos tres y por dos tres menos uno que sería uno tres negativo. Esto simplifica a los tres simplificar. Entonces tenemos dos y al uno tres negativo, o dos divididos por y al uno tres. Ahora encontraremos la región en la que cada uno de estos son continuos, y luego la región en la que ambos son continuos. Cuando se observa la función f, no hay restricciones en y o x, por lo que f es continuo en todo el plano x, y. Pero mirando la derivada parcial, si fuera igual a cero, tendríamos división por cero. Por lo tanto, esto solo es continuo cuando y no es igual a cero, o cuando y es menor que cero y es mayor que cero. Entonces, la intersección de estas dos regiones es donde nuestro problema de valor inicial tendría una solución única. Entonces tenemos soluciones únicas. Solo cuando y no es igual a cero. Entonces, cuando y es menor que cero o cuando y es mayor que cero. Pero si miramos nuestra condición inicial, tenemos y de cero es igual a cero. Y por lo tanto, dado que este valor de función, o este valor y es cero, eso nos dice que este problema de valor inicial no tiene una solución única. Por lo tanto debe haber al menos dos soluciones. Así que vayamos a la siguiente diapositiva, y veamos si podemos resolver esto y encontrar dos soluciones. Esta ecuación diferencial es separable. Tenemos y primos es igual a 13 al 2 3, o di, 510 equivale a 13 al 2 3. Entonces, en forma diferencial, tendríamos que 10 igual a 3 y a 2 3 510. Y luego, si dividimos ambos lados por y entre los 2 3. Podemos escribir esto como y al negativo 2 3 10 igual a 3 510. Y ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicando la regla de potencia aquí, vamos a agregar uno al exponente y luego dividirlo por el nuevo exponente. Entonces tendríamos y al 1 3 dividido entre 1 3 o 3 veces, debe ser igual a 3x. Y pongamos la constante de integración en el lado derecho para que tengamos más, llamemos la c sub 1. Vamos a dividir todo por 3. Entonces tenemos y al 1 3 es igual a x más c sub 1 dividido por 3. Sigamos adelante y simplemente llamemos a eso c, otra constante. Nuevamente estamos dejando que c sea igual a c sub 1 dividido por 3. Ahora, usando nuestra condición inicial y de 0 es igual a 0. Si sustituimos 0 por x y 0 por y, tendríamos 0 igual a 0 más c. Entonces, nuestra constante de integración es solo 0. Entonces tenemos y al 1 3 es igual a x si cubicamos ambos lados. Una solución sería y es igual a x en cubos. Pero acabamos de mostrar que la ecuación diferencial no tenía una solución única, por lo que debe ser al menos otra función que satisfaga esta ecuación diferencial y pase por este punto. Y lo es, es una función muy básica. Si dejamos que y sea igual a 0, observe como este punto estaría en la función y, si ponemos un 0 aquí para y, y primo también sería 0. Por lo tanto, tendríamos 0 es igual a 0, satisfaciendo la ecuación diferencial. Entonces, estas son dos soluciones para el problema del valor inicial, verificando que no haya una solución única. Para verificar esto, echemos un vistazo al campo de pendiente, generado por esta ecuación diferencial. Nuevamente dijimos que hay dos soluciones, y es igual a x en cubos. Y es igual a 0. Entonces, si graficamos y es igual a x en cubos, pasaría por el origen dado por la condición inicial, así como el punto negativo, negativo, aquí, y el punto 1, 1, aquí. Entonces nuestra función se vería así. Pero observe como fuera de la gráfica y es igual a 0, todavía se ajusta muy bien en este campo de pendiente, a pesar de que los segmentos son difíciles de ver a lo largo del eje x, y pasa a través del origen. Entonces esto verifica nuestras dos soluciones al problema del valor inicial. De acuerdo, espero que les haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.